¿Sí? Vamos a probar ahora que sabemos ¡Vámonos! Muchas gracias ¡Pase! ¡Y esta cadera! ¡Puro! ¡Así! ¡Dos! ¡Sin aplausos! ¡Está bien! ¡Nos vamos sin aplausos! ¡Hasta arriba! ¡Apase! ¿Ok? ¡Mírala! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Papap! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Siete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Cuatro Uno Dos Tres Y Uno Dos Uno Dos Uno Llévatelo Ok Turn around Open up Open up Cámbiala Cambiolado Cuatro 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 Dos ¿Cómo va? Un beso cine Un beso Marisa Good afternoon Nosalita Ok, it's ok Vámonos, palante Dos, tres, cuatro Y regreso, ok Voy a hacer una cruz Cross, ok Faccio una cronche Faccio cuatro frontis, ok Uno Dos Tres Cuatro Y torno, ok Uno, due, tres, cuatro Girando México, lindo y querido Vamos Uno Dos Tres Cuatro Y uno Dos Tres Cuatro Base Ok Y digo, ok Estoy lista Tres, dos, uno Uno Dos Tres Cuatro Faccio Ok ¿Estoy aquí? Creo que, ok ¿Estás listo? ¡Vamos! Uno Dos Tres 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 Menos mal que me dijeron que no sudas Menos mal que mi doctor no me sigue y no me ve directa Beba, no sudes. Menos mal es que en mi doctor no me guardas del doctor. Beba, no suda ahora. Ok. Sí. Bien. No puedo sudar, no puedo sudar. Ok. Mira. ¿Qué voy a hacer? Giro, ok. Uno. Dos. Tres. Y en el cuarto hago paso, paso y regreso. Ok. Again. Three, two, one. This one. One. Two. Three. And four. Whoa. 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 Ok. Y step. 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 Ok. Paso, paso y regreso. Después del otro lado. Thank you. Ok. Y al otro lado le hago. This one. Three, two, one. Go. One. Two. Three. And step. Step. And. One. Two. Three. And. Step. 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 Ok. Side to side to side. Vamos a probar con el giro. Vamos. Cuando llegue el verano, cuando llegue el calor. Cuando llegue el calor. Cuando llegue el calor. Solo se ve en mi reguela. Solo se ve en la vida. A menos de la vida. Uno. Cuando se ve en mi reguela. Solo se ve en la vida. No me gusta el verano. Para la vez que te da el baño. Y. One. Two. 2, 3, solo una, stop, go Y on 2, 3, solo una vez gara solo de hacer 1 2, 3, solo uno Gara de estilo Toca de Novia 2, 3, solo uno ¡Vamos! 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 ¡Me encanta el dedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Todo junto! ¡De lado! ¡Vamos! 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 I change my life 3, 2, 1, let's go 1, 2, 3, come on 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 Where are you? 1, 2, 3, come on Nice!